Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Venga, para que vuelva Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy la diferencia es que estemos jugando en Playstation 5 Como ya sabéis, yo siempre he sido jugador de consola Pero desde que me compré el PC hace cosa de 4 años, 5 años, no lo sé Igual algo más, igual algo menos, no lo sé Pues en fin, me pasé a PC y cuando vi la diferencia entre un tecao ratón y un mando Pues dije, amigo, shooters, siempre en PC ¿Vale? Por cierto, hoy vamos a probar justamente eso de aquí ¿Vale? Que perfecto, se acabó de quitar la calculadora pero no pasó absolutamente nada Han metido el tema del campo visual El campo visual es algo muy, muy chulo Que ya era hora de que lo pusieran en consola Ahora bien, mi pregunta es ¿A cuántos FPS os va si cambiáis el FOW? ¿Vale? Es decir, vosotros si cambiáis el campo visual Que es justamente esto de aquí Pero vamos a hacer ahora la prueba para que vosotros lo sepáis ¿Vale? Ahí lo tenemos ¿Vale? Si vosotros cambiáis el campo visual de 60 Que es el default que siempre habéis tenido o hemos tenido en consola En Rainbow Six Siege Ahora se puede cambiar a 90 Ahora bien, aquí dice Establecer un campo de visión por encima de 60 grados Puede suponer una reducción de FPS y generar problemas gráficos Me gustaría que tanto en nueva generación como en antigua generación Me pusierais los FPS a los que os va ¿Vale? Vamos a hacer primero esta prueba Perdón, tenemos aquí a los españoles No lo sé A ver Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días No sé, y lo peor que no lo he escuchado, ¿sabes? Porque no, no sé Porque no tengo el No, en verdad no sé por qué no lo escucho Ahora porque no está lavando Pero de lo normal No lo escucho Y no sé por qué Pero bueno, lo he dicho Dejadme, como veis, abajo Abajo de la izquierda tengo puesto el tema de los FPS A los que me van actualmente en PS5 Tengo obviamente Actualizada la consola ¿Vale? Porque hay gente que no sabe Al menos preguntas O mejor dicho Consejo ¿Vale? Cuando yo me compré la PS5 Y me puse a jugar a Rainbow Six No me pasaba de 60 FPS ¿Y por qué? Porque tenía que actualizar la consola Y tenía que descargar una actualización Para Rainbow Six Siege en PS5 ¿Vale? Eso para la gente que no lo sepa Por si hay algún tipo de duda Que hayas visto alguna que otra duda O alguna que otra pregunta de ese estilo Durante todos estos meses ¿Vale? Es que tienes que descargar una pequeña actualización En la Play Store De la Play Store ¿La Play Store es? No, la Play Store, no La PC Store ¿Cómo se llame? Bueno, la Play Store Sí, la Play Store No sé cómo se llame ¿Vale? La tienda de The Play Y eso, el PS Plus Pero bueno, lo he dicho Dejadme abajo los comentarios ¿A cuántas FPS veis actualmente? Vamos a hacer la prueba, gente Tanto con el fog que tenemos por defecto Como con lo otro Por cierto Un reto Reto de 5.000 likes Si queréis que me venga a consola A hacer una serie Tal cual, ¿vale? Mira, vamos a hacer la prueba Vale, no me mates, por favor Vale, mira Como veis En el lateral derecho Vamos a ver Hasta esta tele, ¿vale? Vamos a poner que Aquí, ¿vale? Vemos justamente el pico de la tele Eso es con el fog El campo visual a 60 ¿Qué ocurre si ponemos El campo visual En lugar de 60 a 90? Que es como lo veis En todos mis vídeos Porque en PC se puede hacer Esto desde siempre Mira lo que ocurre con todo Mira dónde quedará la pantalla La tele ¿Qué ocurre? Que ahora parece que vas Mucho más rápido Por lo que sí Ahora todo el mundo irá en consola Literalmente Corriendo No tan patito Eso creo, ¿vale? Eso va a ser algo bastante Bastante común Que actualmente veamos A jugadores Incluso vosotros mismos Lo vais a notar Que veáis el juego Más rápido, ¿vale? Pero simplemente Es por un efecto visual Porque tú al ver 90 grados Pues ves mucho más ¿Vale? Lo he dicho, gente Retiro de 5000 likes Si queréis que hagamos Un rostro de ammo En PS5 Ese tipo de cosas, ¿vale? Me he cogido escopeta Y bueno, sí Voy a coger escopeta Y va a quedarse Es de acuerdo así Esto es Esperto Ya sabéis que yo no soy Jugador de consola actualmente Llevo, no sé Para que vosotros lo sepáis Soy nivel 64 ¿Vale? Y llevaré con Yo qué sé Con esta cuenta Lo mismo 3-4 años Lo tal cual, ¿eh? Vamos a poner esto por aquí O sea, no sé ni A qué botones hacen las cosas Pero vosotros lo sepáis Vale, han reforzado esto Corre que me mata el amigo Vale, vamos por aquí atrás Vale, tengo la sensibilidad A bastante bajita Pero bueno, vamos a ver Qué vamos a hacer Igualmente, gente No voy a sacar una partidaza La verdad, por lo dicho Soy totalmente negado No juego en Play 5 Al menos a shooters Pero bueno Por esto, habéis visto Que me han bajado los FPS, ¿verdad? Se supone, según dice aquí Que depende de la consola Que entiendo que será por consolas Tanto en Xbox Nueva y antigua generación Serán diferentes los FPS Y tal Pues eso, ¿vale? Pero bueno Hola, amigo Que tal, buenas tardes Vale, seguramente Venga desde aquí Desde este lateral, ¿vale? Aunque, claro El mapa ha salido ayer Y la gente también no lo sabe Pero Es también para la calle También lo cierro Anda, que no Madre mía Un fuze Nos va a poner el culo fino Uno menos Te voy a pegar en la nuca Buah, estamos este Ya no más, tío Vale, tenemos uno Para el fondo izquierda No hay nada allí, tío Que lo veo Bueno, no muerto Ah, con guña muerto ¿Lo matas yo? ¿Lo matas yo? ¿Cómo cuño lo matado? Ah, porque le pego Un escopetazo Ha sido el que le pego el escopetazo, tú Tenemos que rotar, gente Vamos a rotar Joder, ¿qué le pasa? ¿Por qué tanto la gente? Joder, tío ¿Por qué tanto la gente en este juego? Literalmente Si me he pegado A ver cómo se ve en su cámara Madre mía Y ese lagazo, gente Porque esto es normal Que pasen estos lagazos Tengo puesto el cable de red O sea, tengo puesto el cable O sea, que tengo 600 megas O sea, no por internet, la verdad Porque me ha pegado ese pedazo de lagazo En el cual he ido para atrás Para antes De hecho, hay un poco de ¿Se llama Ruben Banting? O algo así Ruben Banting Ya no sé cómo se llama Ese con el escopetazo Creo que ese ha sido Diré que sí Ese ha sido el Maverick ¿Vale? Ah, mira, no tengo la mitad de los agentes Como ya sabéis Porque no juego ¿Para qué me voy a comprar, la verdad? Vamos a ir con ECO contra Bandi, la verdad ¿Qué skin tengo? Tengo una skin Tengo una skin Tuvia, una simia De 100 amuletos ¿Qué cojones? Ah, tengo 100 amuletos Porque se comparten los amuletos Que consiga de Prime Todo eso Sí, de hecho, tengo creo que unos 30, 40 alfapack Y, bueno, 40 o 50 alfapack Y 30 son de ¿De qué son? De los de Proliga Bueno, de Proliga no De los eSports, la verdad Pero sí, bueno Eh, una bajita Mirad estos, eh Podemos ver los niveles No podemos ver los niveles, tío Qué pena, tío Pero qué feo, ¿no? Que me haya pasado ese lagazo aquí Todo extraño, tío La verdad Esto se abre No, esto se abre Vale, pues cerramos Y vamos a irnos fuera Vamos a quedarnos fuera, ¿vale? Estamos explicando un poquito Todo esto Y por eso no hemos tenido tiempo de irnos Pero ahora sí que nos iremos fuera, ¿vale? Ya lo he dicho, tío Tío, me lo he cargado Sí, me lo he cargado ¿Sabéis por qué? Porque he hecho ese pequeño fast pick Al Maverick Que estaba ahí haciendo esas cositas Vale, vamos a poner esto aquí Antes de hacer nada Uff También tengo que ir un poco a lo loco Porque, joder Me he asustado con el tema del lagazo Ese que ha pegado todo torrano Voy a poner el cámara un poco más abajo Ahí lo tenemos Por eso, lo he dicho Llevo sin jugar años Literalmente años O sea, no esperéis que haga una partida Ni siquiera decente O sea, eso es para empezar Vale, para que vosotros sepáis Vaya Vale, máquina Vale, por cierto No sé si lo he dicho en el vídeo La verdad En mi cabeza sí que está Pero vamos a ver a mucha gente Creo que sí lo he dicho Que vaya muy rápido por el mapa Vale, es decir Que vaya, pues eso Corriendo todo el rato O vaya mucho más agresivo que antes ¿Por qué? Por el tema del campo visual Vale, voy a ir para arriba Que creo que para arriba han entrado antes Lo malo es que te caes Y si vas muy bajita, gente Vale, ¿esto dónde coño estoy? Vale, justamente es aquí abajo Vale, mire Una con E6 Van rushando Vale Que encima Que no va a hacer otra vez La misma, venga Vale Vamos ya para abajo Vale, estamos justamente aquí, ¿verdad? Vale, mucho ojito Vale Tranquilo, Lyon Tranquilo Vale ¡Ah! 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 ¡Hijo de perra! Me ha asustado el chanca, tío Madre mía Me ha asustado el chanca ¡Samu! Buen nombre, compañero Mira esto, tío Tú te crees Qué mal también he tenido, tío Me ha tirado Ha tirado El lanzagrado en la cara, tío Su puta madre Con el buen flaco que hubiera sido, ¿eh, gente? ¡Samu! ¡Hasta luego! ¿Tienes buen nombre? A ver, te digo porque tiene buen nombre Porque sabemos cómo lleva la gente Así Me llamó Samuel ¡Eh! Grande, ¿eh? Espectacular esa kill que he hecho arriba Espectacular Impresionante Ha sido la victoria A ver, no ha sido la victoria Pero un fuce ahí ha hecho mucho daño Muy bien, amigo ¡Grande, máquina! ¡Grande! Por esto, me divierto bastante jugando en consola Aunque, obviamente, no es la misma diversión que es en PC ¿Por qué? Porque yo en PC me divierto cuando mato, hago buena kill y tal y cual Y aquí me divierto al hacer gilipolleces, tal cual, ¿vale? Es porque... Bueno, no lo sé La verdad, soy así Entiendo que es porque no doy ni una Y habrá que... Pues eso Habrá que ser bueno de otra manera, ¿no? O divertirse otra manera Vale, tenemos el láser Aquí, si digo la verdad, podríamos incluso quitarle la... La mira Me da un poquito igual Bueno, ya que no tenemos skins A ver qué camulitos tenemos por aquí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, mira, este es de... Me voy a poner este, gente Me gusta Este es del juego de... ¿Cómo se llama? Está muy guapo el juego este Además de era de Ubisoft Obviamente, si no, estaría aquí Láser siempre Y esto también Por cierto, consejos Caramelo, ¿qué campo visual me pongo? Es a justos colores Igualmente, tengo guías para eso ¿Vale? En el cual, pues... Pues eso Vale, igualmente Lo suyo es que tengas 60 nunca ¿Vale? 60 es para patos ¿Vale? Y ya que podéis cambiarlo por fin Olvidaros de 60 De hecho, una pequeña anécdota Un pequeño truco melo ¿Vale? Cada vez que yo veo una persona en PC Que lleva 60 de Fou Es una persona que acaba de venir de consola ¿Vale? Y por eso Tal cual ¿Vale? O sea, no es que sea algo que me acabo de inventar Sino que es cierto ¿Vale? De hecho, la gran mayoría de jugadores Que en PC No tienen 60 de Fou Es porque son jugadores de consola Y no están acostumbrados A tener un campo visual diferente Por eso no buscan ¿Vale? Porque, lo he dicho En PC Es prácticamente obligatorio En cualquier juego Que se pueda cambiar el campo visual ¿Vale? Eso lo podéis ver tanto en Apex En Warzone En Apex no lo sé Entiendo que sí Pero, lo he dicho Hay en todos los juegos Para que tú puedas cambiar Eso Pero está aquí arriba Se marca al triángulo ¿Vale? ¿Vale? ¿Caco se marca este? ¿Vale? Ese es un mozzi Ese es capaz ¿Vale? Hemos visto eso ¡Guau! Impresionante Novedad Novedad Impresionante Impresionante Madre mía Impresionante Tremendo videojuzgador ¿Eh? Impresionante Vale Vamos a ver Lo he dicho Quiero que me digáis Y los FPS a los que vais ¿Vale? Porque, joder Literalmente me he metido A la play Para eso Que lo tenía que estar En el salón El día una Que no voy a tú Para poner la captura Derecho Digo, madre mía Llevo dos igualmente Escopeta Mucho hito aquí Con Spanky Vale, no Casi Ah, está rota Se ha abogado la cámara Un segundillo ¿Qué le pasa a la cámara? O sea ¿Qué cojones es eso, gente? Viene que alguien Bueno, pues que se quede Yo Me la espera, amigo Vamos a ir con nuestros compañeros Vamos a ir un poco en equipo Descargamos mientras Mucho hito Nena de aquí, ¿verdad? Vamos para arriba Parkour Eh El Whatsapp Que no suene Vale, vamos uno a uno Y por mí Yo os digo que Vamos, si quedamos dos dos Por mí encantaba Parkour Ole la ruletita Venga, amigo Voy contigo Vale, hay una ventana Joder, macho La gente como dispara, ¿no? Como ha disparado el tío, ¿no? Me he cagado con 10 Sí, lo mismo este Mira, este tiene campo Este tiene todavía el Fog de 60, tú Que ya puedes cambiar el Fog a 90 Desgraciado Desgraciado Gente, me he cogido la escopeta No sé por qué Me voy a coger ahora otro arma Aunque te digo Voy a pegar unos pestiños Que te cagas Que claro, iba a full escopeta Más que la escopeta Digo el arma Solo tengo esta skin de mierda, tío Nada, tampoco creo que me compre nada, eh La verdad Eh, pero lo que sí que voy a cambiar Va a ser esto Eh, no estoy acostumbrado a jugar con Con miras largas aquí Bueno, ni con miras largas ni con cortas Pero con miras largas voy a heder como un titán Pero bueno, vamos a hacer esto Y por cierto, sí Con esta impersonante habilidad de manolete Eh, voy a hacer un Rock to Diamond ¿Vale? Y lo peor, ¿sabéis qué? Gente Que sé que llego Así de convencido estoy ¿Y el por qué? Muy fácil ¿Vale? Ya estuve jugando en su momento Literalmente me puse a jugar 2-3 días de normal De seguido Luego me metí a Ranked Y gané 9 de 10 Me pusieron Platino 3 Platino 2 creo que fue ¿Platino 3 o 2? ¿Platino 2? ¿Platino 3? ¿Platino 2 creo que fue? ¿Platino 3? No lo sé Y pues eso Y me pusieron en ese rango Y ya me cansé Y dije, vale Pues muy bien Y me cansé De hecho es el único rango que he tenido en esta cuenta O eso creo Pero bueno Gente, también otra duda Otra cosita que tengo Otra serie que tengo Es o una de dos O hago el Rock to Diamond O me meto a jugar aquí en la Vida del Cobre Porque aquí sí que va a meter Uf Aquí sí que va a ser cojonudo Literalmente Aquí va a ser muy cojonudo el tema de Vida del Cobre Porque literalmente Dios Hay mucho tóxico Demasiado Antes he estado probando el tema de las FPS En una partida enorme y corriente La primera ronda Se han matado todos los de otro equipo Pero de primera Que sí Un disparo a la cabeza Granada de impacto por un lado Volando La gente con C4 muriendo Y en fin ese tipo de cositas Vale, no están arriba Uf Me parece impresionante Que estés jugando después de tantísimos años Literalmente Llevo sin tocar la Play 5 Al menos R6 Pues échale año y algo Año y medio Dos años Literalmente Literalmente Dos añitos Vale Esto se buga Uy, madre mía Gente, me tengo que quitar Ya me diréis como es El tema de la vibración Porque Se nota la vibración cuando disparo Y es una mierda ¿Viene por aquí? Pues si viene por aquí Yo te voy con él, ¿eh? ¿No va a tosto? Venga, amigo Entra tú Yo es que Me duele el pie Joder, es mucho más fácil controlar el record aquí, coño Bueno, a ver Venga, para que vuelva ¡Eh! Iba a decir que es injurosa Para que vaya para la izquierda Debería morir A ver, así Madre mía No sirve una máquina No puedo decirles nada Gente, no se me escucha el micro ¿Cómo se marca? Buen amigo ¡Uy! It's 1HP 1HP, bro Está ultra tocado Venga, tú pede Esa, eh Mi amigo Peo, 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 pro ¡Eh! Un 3K, eh Mita, mal La verdad Aquí Vale o madre Vaya, aguanta Pasa allá al mozi Mozi, venga A mi mi, chaval A mi mi ¿Quién al mozi? No sé quién al mozi Pero ya no lo es nadie Venga, mami A mi mi Como diríamos, amigos Delatan una leche Y a dormir, amigos No, una lechita Y a dormir Vamos a coger a Sledge Que es un personaje de todo terreno Y si os ganto Sí, 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 sí ¡Eh! Qué diferencia, eh Así una mierda ahí La primera ronda No hemos dado ni una Y aquí de repente ¡Pumba! Pero dicho Más que nada Porque tengo que practicar ¿Vale? Hablando en serio, gente Un poco de espectáculo Está muy bien tal y cual Un poco de showman Un poco de show y tal Pero es cierto Que tengo que practicar mucho Tengo que calentar las manos De hecho Algo que me pasa Cada vez que juego a Play Después de no jugar durante años Es que aprieto mucho Los joysticks Entonces me duelen muchísimo Los pulgares Vale, pero muchísimo Pero todo Voy a De normal Yo juego así debajo ¿Vale? En plan Esto de jugar así Simplemente es porque Pues no sé por qué La verdad No sé por qué Creo que antiguamente Tenía que jugar así Porque me daba con la mesa En el mando Ya no me doy Así que ya puedo jugar por aquí Así que bueno De normal yo juego así Parece que bueno La costumbre de que Cuando yo estaba en mi antigua casa Y jugaba de vez en cuando Al Play 4 en directo O algo así Para retos en Play Con vosotros y tal Pues eso Como no La mesa daba Pues tenía que hacerlo por debajo Pero de normal yo juego así Entiendo que lo de la vibración Se podrá quitar aquí, ¿verdad? Sonido, controles ¿Podría ser? Vibración Aquí Ya está Efecto gatillo ¿Esto qué es? Vale, efecto gatillo No Vale, ya está Pues ya está Quitadito Así ya no me vibra Gente Es que si no me vibra El mando es una mierda Porque sobre todo Al controlar el recoil Es una mierda Pero cuando he dicho De joder Le digo Es fácil controlar el recoil A ver Bueno, es fácil De coño La verdad Sí, sí, sí Pues te digo No es tan complicado Joder O sea, muchas veces La gente yo creo que se queja del gusto Que es más complicado Obviamente que PC Con teclado y ratón Obviamente sí Vale, pero es que joder Más que normal Porque tienes un mando En lugar de un teclado Hostia, ¿tú y eso? No me acuerdo de esta ventana Hubiera muerto O al ratón Eh, la gente no reaccionó de cámaras Menos mal que más o menos Me la intuyo Vale Taca, taca Vale, vamos Se han metido para aquí No, se han metido para arriba Madre mía Bueno, pues ya estaría, bro Vamos a recargar Pues gente Eh, dos contra el mundo Aquí había Creo que hay una escalera Aquí estaba Muy despacito Muy despacito Atentos a la canajada Que voy a hacer aquí Me cago en tu padre, tío Joder Ratón ¿Quién es la rata? Esta es la rata Ah, no, esta no es Joder, macho Esas son las mejores trampas Hay gente Porque tú A ver, yo digo Estas trampas se las come La gente que es buena La gente que es mala No se las come Yo explicaré Porque la gente que es mala Pues va mirando las caderas Va mirando todo Ahora, la gente que es buena Va mirando justamente A donde podría estar el enemigo En fin, gente No se ha podido Igualmente hemos estado aquí Eh, los primeros 5-5-1 Ni tan mal Y no se me quita esto ¿Qué ha pasado? Ah, el ojero Un compañero ¿Y esto qué coño Es el ojero Un compañero? ¿Qué es eso de abajo? Eso no he visto en la puta vida Eso no existe en PC Qué guapo, ¿no? Qué chulo Gente, lo he dicho Me despido Retito de 5.000 likes Para que empecemos una nueva serie En Play Jugando Rainbow Sixage Nos vemos en el siguiente video Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo